Dentro del marco de las actividades conmemorativas del 45 aniversario de la creación de Quintana Roo como Estado libre y soberano, el gobierno que encabeza Juan Carrillo Soberanis impulsó un encuentro con los autores del himno del Estado y alumnos de nivel primaria, secundaria y medio superior de la zona continental. Miriam Trejo León, secretaria general del ayuntamiento quien asistió en representación del edil isleño, explicó que estas actividades forman parte del compromiso de inculcar entre las nuevas generaciones el sentido de la pertenencia e identidad quintanarroense y qué mejor dijo que hacerlo en el mes de Quintana Roo. Son varias las actividades que se estarían llevando a cabo durante lo que resta del mes y una de esas fue la visita de los creadores de la letra y la música del himno a Quintana Roo, Ramón Iván Suárez Camal y Marco Antonio Ramírez Canul a diversas de las escuelas.